Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme. Desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Hoy es miércoles del recuerdo. Rocío, ¿qué es eso? Miércoles del recuerdo es una serie que traigo a mi canal todas las semanas, todos los miércoles, en donde escuchamos canciones y vemos videos que nos hacen recordar a nuestra infancia, a nuestra adolescencia, porque recordar es vivir. En los miércoles del recuerdo no analizo ni la canción ni el video porque el protagonista eres tú. Tú me vas a contar qué es lo que sientes después de escuchar la canción, después de ver el video. También me limito solamente a hacer comentarios de mis recuerdos, si es que los tuviera para estar sumamente claros. Hoy tenemos a Luciano Pereira y la canción Historia de un Amor. Y esto es en vivo. Así que nos preparamos y le damos play. Presentaciones en vivo que son las que más me gustan a mí. Sí, lo voy a pausar. Voy a pausar el video por cuestiones del copyright también, porque la semana pasada me bloquearon dos videos. Y tengo que hacerlo, pero voy a dejar el enlace de este video en la descripción para que lo vean sin las pausas ni interrupciones. ¡Qué linda voz! Jovencito con el pelo largo. Siempre súper tierno, pícaro y me encanta. Una tremenda voz. Tremenda, tremenda voz. Vamos a ir. Fue cuando agradecí tener un corazón. Tu alma me llamó. Me encanta siempre cuando está cantando y como tiene esa voz tan potente, el micrófono siempre aquí súper, súper lejos porque imagínense. No sé muy bien por qué. Algo nos sucedió. ¡Qué linda! Tan mágico y normal. Quizás es mi destino. Que hoy estés aquí. Ya me imagino que esa canción, historia de un amor. Muchísimas personas van a tener una historia de amor con esa canción y recuerdos muy bonitos, yo me imagino. Aquí dice que es el video, bueno, lo subieron hace nueve años, más o menos. No es una historia de amor con todas. No es un instante de pasión que se borra. No es una historia más, lo sé. No es un sueño, es amor. Esa voz. No me van a decir que esa voz no llega a sus corazoncitos, a su alma. Dios mío, esa voz tan potente, carajo. Las muchachas están como que hipnotizadas. Diablo. ¿Qué tal tono de voz, carajo? Vamos a retroceder esa partecita. Pero miren la cara también de las mujeres. Están como que hipnotizadas con Luciano Pereira. Esto es increíble, esta nota. Diablos. Guau. Es una velada súper romántica, súper llena de muchísimas, creo que, emociones. Solamente de verlo, escucharlo, imaginarte, identificarte con la letra de la canción. Un poquito de todo. Ya no quiero vivir. No te amas sin ti. Si ahora te encontré. No te quiero perder. El cielo nos miró. Y nos dijo que sí. No puedo ni pausar este video, tengo que hacerlo por cuestión del copyright. Pero fíjense que cuando yo pauso el video, es como que lo disfruto más. Porque estoy como que escuchando y sintiendo cada parte de esta canción. Y a mí me gusta hacer esto. ¡Qué linda! Me gusta mucho la melodía. Miren las caras. Todo el mundo está cantando la canción con Luciano Pereira. Pero es que de verdad me encanta la melodía de la canción. Y esa voz, imagínense. O sea, Luciano Pereira con esa voz tan potente, tan poderosa, tan llena de sentimientos y muchísimas emociones. Se transmite cada sentimiento con esta canción. No es una historia más, no sé. No es un sueño, es amor. Es amor. Hay amor mío. Hay amor mío. ¡Guau! ¡Diablos! Luciano Pereira, calidad vocal, interpretación, sentimiento, muchísima pasión en esa canción. No me van a decir que no. No me pueden decir que no. Porque yo sé que lo están sintiendo al igual que yo. Vamos a seguir. Están hasta escalofríos. Es una historia más, no sé. No es un sueño, es amor. Es amor. ¡Diablos! Hay amor mío. Escuchan todo el mundo. ¡Diablos! Esa voz. ¡Guau! ¡Ay, amor mío! Es increíble. Eso es increíble. Rompiste aquí, Luciano Pereira. Vamos a pararlo ahí. Aquí, o sea, explotó, rompió este lugar. Creo que es en el Luna Park. A ver, déjame ver si me dice algo más. No me dice. Me dice que es una presentación en vivo. No sé. Yo creo que es en el Luna Park. Puedo ser equivocada y por favor me dejan sus comentarios. Es que Luciano Pereira tiene una calidad vocal impresionante. A mí siempre me llama muchísimo la atención y me enamora. Y siempre me quedo como que tonta cuando lo escucho. Y me encanta ver la expresión en cada presentación. Porque cuando está cantando está con el micrófono aquí. Pero te está sintiendo la canción. Y me encanta, me fascina la interpretación en cada canción. Siempre deja el alma y el corazón aquí en el escenario, en la tarima cuando está cantando. Y eso es lo que me gusta de Luciano Pereira. Aquí la audiencia está completamente enamorada de Luciano Pereira. Cantando con él la canción. Este lugar está repleto, señoras y señores. Admirándolo y viendo y disfrutando esta presentación. Es que Luciano Pereira es Luciano Pereira. Tremenda presentación. Y yo creo que muchísima gente se puede identificar con esta canción. Pueden sentir, vibrar internamente, llorar quizá porque se están identificando con esta canción. Quizá tienen un recuerdo en particular con esta canción. Yo en lo personal no tengo ningún recuerdo. De hecho, no había escuchado esta canción de Luciano Pereira. Pero estoy más que segura que tú. Porque hoy es miércoles de recuerdo y el protagonista eres tú. Tú tienes que tener algún recuerdo en particular con esta canción. Cuéntame un poquito porque voy a estar leyendo todos sus comentarios. Déjame tus comentarios para poder leerlos. Y nos vemos en la próxima. Chao.